¡Suscríbete al canal! ...sobre todo un tema que ya es, digamos, importante desde hace algunos años, que es la tasa máxima que se cobra en los créditos. Desde el año 2021, en marzo de 2021, salió una ley, el Congreso anterior publicó una ley, donde estableció que el Banco Central de Reserva tenía que determinar una tasa máxima permitida por las entidades financieras. Hasta antes de esa ley, los bancos, las cajas, las financieras podían poner la tasa de interés que querían, que mejor les parecía, porque se partía de que el mercado era quien regulaba que no hayan tasas demasiado altas. Pero, bueno, el Congreso de ese momento, en el 2021, en marzo, publicó esta ley. Así que vamos un poco con la explicación de estas tasas máximas. Vamos con las imágenes, por favor. Lo primero que hay que tener claro es que consiste en poner un máximo permitido. Y eso, desde mayo de 2021, el Banco Central publica estas tasas máximas y las actualiza cada seis meses. Entonces, de mayo a octubre hay una tasa, de noviembre a abril hay otra y así. Y la actual, que es justo este mes, acaba de cambiar, acaba de subir, es de 96.32% anual en soles, que es la referencia. O sea, casi 100% anual es la tasa máxima. Ahora, esta ha venido subiendo, ojo. O sea, no ha sido siempre la misma. Empezó, como se ve en la imagen, con 83.4% en el periodo de mayo, octubre de 2021. Luego subió a 83.64, un poquito más alta. En el siguiente semestre, en el semestre a continuación subió a 83.70. O sea, muy ligeros los incrementos hasta 2022, hasta octubre. Pero en noviembre hubo un incremento también importante. Ahí, si ven ahí aprecian, subió hasta 87.91, casi 88. Y ahora, pues, la última, que es de 96.32%. Esta tasa, hay que tenerlo claro, se calcula multiplicando por dos la tasa promedio de los créditos de consumo y créditos MIPE. Un crédito de consumo es un crédito para una persona natural que no es un crédito hipotecario. O sea, quitando los créditos hipotecarios, promedian a qué tasas se están prestando hoy día los créditos vehiculares, tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de convenio de descuento con planilla, etc. Así como los préstamos MIPE, ¿no? Para negocios de pequeña y microempresa. El doble de esa tasa es la tasa máxima que aparece ahí, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, se entiende la buena intención, ¿no? La intención es que no haya abusos, que no se cobren tasas enormes. Y tiene un punto positivo, ¿no? Por ejemplo, en tu tarjeta de crédito, antes por disposición de efectivo, pues, nos cobraban más de 100%, alrededor del 120% de tasa promedio. Y lo que están haciendo los bancos ahora es mantenerse por debajo de esta tasa máxima, ¿no? Ya te cobran, pues, exagerando 95%, ¿no? Con este tope de tasa. Entonces, tiene su punto positivo porque las entidades financieras tendrán que bajar por ese lado algunas tasas de interés. Pero hay un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? En los segmentos de menores ingresos y las instituciones más pequeñas, la microfinanciera, las cajas, las cooperativas, las financieras chiquitas, especializadas en emprendedores, en créditos informales, la verdad que tienen un costo operativo alto y un riesgo alto que hace que para cubrir costos, solo para pagar cuentas, tengan que cobrar una tasa, pues, de más de 120%. Entonces, al poner este tope de tasas de 96.32 en este caso, obviamente hace que estas entidades le digan a los sujetos de crédito, a las personas, a los emprendedores, sabes que, lo siento, pero no te puedo prestar porque no me es, ni siquiera cubro costos con 96.32 para tu perfil de riesgo. Y entonces, lamentablemente, no pueden acceder al crédito formal y tienen que recurrir, pues, a estos prestamientos informales, estos famosos gota-gota. Entonces, los estás exponiendo a, lamentablemente, tener este perjuicio, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que, lamentablemente, pues, perjudica a las personas de menos ingresos, como dice ahí, y también va en contra de las personas que quieren tomar un nuevo crédito, que al ser muy riesgosos, normalmente tienen una tasa alta y luego empiezan a bajar. Y, evidentemente, esto no hace cosquillas a los bancos grandes. Esto perjudica a las entidades financieras más pequeñas, ¿no? Y no lo digo yo, lo dicen las entidades especializadas. El mismo Banco Central, el ASBS, estiman que alrededor de 200.000 personas cada año dejan de tener acceso al crédito formal por ese tope de las tasas de interés, ¿no? Así que hay que mirarlo con pinzas, porque, claro, aparentemente es una media buena, pero hay que mirar también la contraparte, ¿no? Ahora, Jorge, con respecto a estas tasas, ¿cada cuánto tiempo se modifican? Y si es que en este tránsito de modificar estas tasas máximas, te pueden variar la tasa por la cual tú has pedido un determinado crédito. ¿Puede suceder esto? ¿Esto se consta? A ver, esta tasa es una referencia. No es obligatorio... Pero es el tope. Es el tope, es la referencia máxima. Entonces, cambia cada seis meses. Ahorita en mayo acaba de cambiar, ¿no? En mayo a octubre. En noviembre va a haber una nueva tasa que se espera que sea más o menos similar, un poquito más, ¿no? Ha venido subiendo, como ven, en los últimos semestres, un poquito más por la inflación y porque la tasa de referencia del Banco Central también ha aumentado. Ahora, importante tener claro que cuando yo pacto una tasa con el banco, pacto una tasa de interés por un préstamo, no sé, un préstamo para comprarme un carro, o un préstamo de libre disponible a unos tres, cinco años, y pacto una tasa de 25%, esa tasa se respeta. No es que mañana o en un mes me digan, oye, ¿te vas a subir la tasa? No. O sea, legalmente se puede, pero tiene que pasar un evento catastrófico, o sea, una cosa realmente importante para que el banco tenga que subir la tasa, lo cual no ha pasado en el Perú. Entonces, salvo casos muy, 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 digamos, eventuales y graves, te tienen que respetar la tasa pactada durante el tiempo que tienes el préstamo. Ahora, de repente vienen y te dicen, oye, te ofrezco un nuevo préstamo para que partes el otro, lo que se llama la compra de deuda, ahí sí puede cambiar la tasa, ¿no? Pero si tú mantienes el préstamo original, tienes que pagar la cuota pactada que tiene una tasa detrás que ya fue fijada desde el principio. Hay mucha diferencia, digamos, lo que ofrecen las entidades bancarias con las, por ejemplo, cajas respecto a la tasa, ¿o no? Sí, lo que pasa es que, a ver, los bancos grandes, las entidades financieras grandes, suelen atender a formales, ¿no? A personas formales, personas que tienen boletas de pago, recibos por honorarios, que tienen cierta estabilidad laboral, que tienen, de repente, casa propia, contrato de alquiler. Entonces, claro, para el banco es mucho más seguro esta persona, es mucho menos riesgosa, porque tiene un ingreso fijo, porque tiene una casa conocida y porque tiene un ingreso permanente, ¿no? Entonces, a estas, los bancos grandes los atienden y les cobran, pues, tasas bastante razonables, ¿no? Debajo de 20%, por ejemplo, para un préstamo personal, contra tu cuenta sola. Además, tienen el sueldo formalizado y bancarizado. O sea, tienen tasas bien competitivas. En cambio, hacia el otro lado, las entidades pequeñas, las cajas chiquitas, las financieras chiquitas, las empresas de crédito, las cooperativas, personas muchas veces tienen informales. Personas que no tienen ningún documento que sustente sus ingresos, no tienen boleta, no tienen recibos, nada, les dan la plata en la mano. A veces no tienen ni siquiera ingresos fijos. Un día trabajan, otro día no, porque no tienen estabilidad laboral. Y tampoco tienen un domicilio formal, ¿no? No tienen título de propiedad, no tienen contrato de alquiler. Entonces, claro, para esas entidades, esta persona es muy riesgosa. Es difícil de ubicar y tampoco tiene ingresos estables. Entonces, al ser este riesgo tan alto, le suelen cobrar tasas de interés también altas. No solo el riesgo, sino además el costo operativo. Evaluar a esta persona, porque claro, si yo tengo boletas, mira mis boletas, sabes cuánto gano, sabes cuánto puedo pagarte. Pero si no tienes boletas, la entidad financiera tiene que hacerte un proceso de ir a tu casa, ver qué electrodomésticos tienes, ver de qué material es tu domicilio, qué servicios básicos tienes, ir a tu trabajo, chequear más o menos tu, si es emprendedor, ver tu mercadería, tu almacén, tu registro de compras, tus boletas. Y con toda esa chamba, que cuesta mucho el costo operativo, recién dice, yo creo que gana más o menos tanto y gasta más o menos tanto y puede pagarme tanto. O sea, el costo operativo de este segmento de clientes es alto y el riesgo también es alto, la tasa tiende a ser alta. Claro, justamente por este nivel de riesgo. Yo solo, una última consulta. Y quisiera saber, porque soy muy ignorante en este sentido, solamente las entidades financieras pueden hacer préstamos o personas naturales también, porque sin irnos a los extremos de estas situaciones de gota a gota que a todas luces es delictivo, ¿no? Personas naturales pueden hacer préstamos y se rigen también bajo este criterio del BCR en cuanto a tasas máximas o tienen un criterio distinto? Sí. Hoy día es la misma tasa para ambos segmentos, las entidades financieras y las no financieras. Y a ver, lo pongo de esta manera, una empresa puede prestarle plata a un colaborador, eso es válido, con una tasa de interés. Una persona puede dedicarse a prestar dinero, eso se llaman los agiotistas, le llaman a algunos los usureros, sin que sean delincuentes necesariamente, estamos hablando de los gota a gota, sino un prestamista. Sin embargo, si eres un prestamista, tendrías que declarar esos ingresos y pagar una tasa de impuesto a la renta del 5%, ¿no? O sea, hay una consecuencia de tener ese, por si acaso, esa actividad, ¿no? Pero sí, sí es posible y tienen ese mismo tope de tasa máxima de 96.32 para ese semestre. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Buen día. Carrió, economista, especialista.